Oye, Anazuki. ¿Qué te parece si vamos a hacer la broma a Apocalipsis Zombies? Si Coco Fred me parece una buena idea. Ya traigo la cámara y el celular. Noticias de última hora. Los zombies están invadiendo nuestra ciudad y en la ciudad va a invadir muchos zombies. Auxilio y socorro. Información antes de decir por favor no salgan de la casa porque hay muchos montones de zombies. Y si la cámara enfoca la imagen de los zombies que mostramos nadie nos puede enfocar. No. Oigan. ¿Qué hacen aquí en mi estudio? Parece que la noticia de Apocalipsis Zombies resultó ser falsa y los culpables fueron Coco Fred y Anazuki. Coco Fred invitando la voz rara a Anazuki y ahí están llorando como niños de 5 años. Y Bob Esponja y Star Butterfly si ven eso por favor castíjenlos. Coco Fred ya casi arruinaste mi vida por tu culpa. Es todo estás castigado por 3 años Anazuki ya casi arruinaste mi vida por tu culpa Es todo estás castigada por 3 años